Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita nadie como tú Capítulo en el que miraremos el como nuestra querida Jimena al parecer podría perder la vida por una de las travesuras de Romina al ver que Salvador sigue enamorado y perdidamente enamorado de Jimena Entonces Romina en un ataque de ira estará lastimando a Jimena poniendo en riesgo la vida de Jimena y obviamente una de las personas las cuales al parecer estarían sufriendo eso sería Reymundo Ya que este entre comillas está contento ya que la vida le arrebató a Jonás pero le puso a Bianca de regreso Así que dicho capítulo será bastante pero bastante interesante recuerda suscribirte a este canal tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado que tengas una excelente noche y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video hasta pronto